¿Tú estás llamando a ver? pero hay una garita ahi mira el ferry a ver si es el unico esta feliz ahi 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 ah ahi ah 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 ¿Aquí se puede pasar para acá también? No sé. ¿Hay una cosa ahí? No. ¿Ahí? ¿Ah? ¿No se puede? ¿Aquí hasta donde llega? ¿Aquí de atrás? ¿Vale? 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 ¿Aquí de atrás que alguien se le ha ido? ¿Vale? ¿Vale? y así no podemos pasar y así no podemos pasar y así no podemos pasar y así no 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 y así no